y esto es el mundo de marcelo comencemos hola amiguitos bienvenidos a otro vídeo adivines a donde vamos a mi taekwondo y adivines a que me van a hacer me van a cambiar de cinta vamos allá un aplauso de ánimo 1 paso atrás 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1 salvo fiesta pues 5 chumpe vamos a llevar una defensa de derecha arriba 1 2 ya estamos alunos y 9 suba Sol. Ido. Yodo. Bajo. Yo. Bloqueo medio. Ana. Dos. Tres. Re. Sol. Sol. Ido. Iodo. Bajo. Ido. Ido. Es la última. Re. Veslaos abajo. Ido. Ido. Se. Ido. Ido. Tres. Tres. Ido. 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 3 4 5 7 8 8 8 9 10 9 10 11 suba 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 subo uno uno dos tres avance cuatro cinco seis siete suba suba dos arriba tres quito cuatro cinco seis siete ocho acción las manos arriba uno dos dos uno dos uno dos dos uno dos uno 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 Tres, siete, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, 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 cinco, cuatro, cinco, 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 cuatro, seis, cinco, seis, seis, cinco, cinco, para nosotros! ¡Ahhh! 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 ¡Marcelo! ¡Ahhh! 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 ¡Bravo! 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 ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Antonia! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Adelante! ¡Vamos! 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 ¡Adelante, señor! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.